Uno que no sabe, uno que, como estando uno inconsciente en algo, bueno, consciente e inconsciente, ¿verdad? Pero yo lo que sentí un momento cuando me puso la mano, que sentí que cambié de canal, cambié de otra persona, cuando me hizo hablar por mi esposo, sentí. ¿Verdad? O sea, sentí como que mi espíritu se fue y volvió otra persona. O sea, no hablé yo, siento que yo no. ¿Verdad? Yo sentí ahí. Esa es una técnica que se llama cambio de rol. Cuando le pedimos autorización a la persona, le pedimos permiso para que el otro pueda con su energía comunicarse. Y sí, sentir cambio, o sea, se siente mucho, mucho, se siente uno, no sé, sentir en mi cabeza que de otro giro, otra vuelta. Lo mismo cuando les pedimos a nuestros seres queridos que se expresen a través del paciente que está en trance. Que se exprese, en este caso, Jorge, que se expresa la prisi, o la abuela, la tía, ¿no? Es diferente. Sí, porque sí, este es algo... Platícame, ¿por qué sentiste que no ibas a entrar, que te estaba costando trabajo? Cuéntamelo. He estado muy pesada, no podía, no podía, yo creo era mi subconsciente, no sé qué será, que no podía, no podía relajarme, no podía entrar. Y en qué momento te empezaste a sentir como que ya ibas entrando, bajando, bajando, como... ¿Te percataste de cuándo fue eso? No, pues poco a poco, sí. No, no sé. ¿Cuál sería la clave de eso? Porque algunas personas ponen resistencia, aún queriendo hacer esto, ponen cierta resistencia, porque creen que van a recordar con mucho dolor, o que van a... No sé qué ideas tengan en su cabecita que ponen cierta resistencia, ¿no? Entonces, con la experiencia que acabas de tener. Es que son momentos que se le vienen a uno en la mente, por ejemplo, yo con mi hijo, que no lo soñé ahorita, o sea, como estaban, y lo soñé trágicamente como lo vi, que ese es el miedo que yo tenía. Verlo otra vez, volver a vivir la experiencia, no quería eso. Entonces, ahí está el dato. ¿Te fijas? ¿De dónde viene la resistencia? Yo creo. No quiero. Yo vi su carita de niño, yo no lo vi como estaba, ni lo vi sufrir, o sea, no lo vi en... O sea, yo lo vi en todo. Entonces, por ese miedo de no quiero volverlo, volver a ver esa escena... Lo trágico. ...tan trágica, Entonces, estoy así como que sí quiero, pero no quiero. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, cuando lo ves de niño... Solo se vino la idea de... O sea, no me recordó mal, se vino la carita de él, se me vino más bien la carita de él, fue la que se vino. Y entonces, ¿ya te dijo que estaba bien? Precisamente no me dijo que estaba bien, pero vi la luz blanca, vi la luz, eso yo me imaginé que era bien. Y cuando... Cuando me preguntó por Priscila, que si estaban juntos, yo vi la luz, que se fueron, pero los... O sea, como que los dos juntos, ¿no? Pero con las mismas luces, los dos, mira que... Yo sentía, eso fue lo que yo vi, porque no me dijo nada, pero yo sentí por las luces que... Y tú sabías que él estaba en la luz, ¿verdad? Yo estaba... Sí, yo estoy segura. Desde antes de hacer esto, ¿tú sabías que él estaba bien? Sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, el cuerpo humano sufrió, pero su espíritu es su esencia, es intocable. Eso es inmortal. Y eso es lo más bonito. Sí, yo sé, yo sé de antemano que mi hijo está bien. Claro. Yo sé que está bien y él se manifiesta en algunas... En algunos sueños se me ha manifestado, se me ha manifestado. Sí. Y me dice que sí. Nada más que viene y me dice que está bien. O sea, como ahorita el sueño que tuve, o sea, como estuve, y así él me dice, ¿sabes qué? Estoy bien, no te preocupes, estoy todo, estoy bien. Ya como tres veces que me ha dicho, él ha venido nada más y me ha dicho... A decirte que está bien. Sí. Sí. Qué bonita. Mari, ¿tú recomendarías esta experiencia? Totalmente. Ajá. Totalmente. ¿Qué le dirías a las mamás que sufren tanto con la pérdida de sus hijos? Es un tema bastante difícil, ¿no? Sí, pero que se dejen, que se dejen llevar y que tengan prendidos para que... uno como mamá, uno sabe, su corazón sabe que sí. Y que además el dolor pasa, ¿no? En algún momento. no se acostumbra uno a vivir con él a lo mejor, pero uno sí pasa, sí pasa el dolor, sí deja de ser de uno el dolor. Ajá. Ahorita yo siento, yo siento mucha paz, yo siento mucho que sí. Muy tranquila me siento, muy tranquila. Entonces, bien logrado. Totalmente. Por lo que acaba de suceder hoy, solo por eso, ha valido la pena el viaje hasta acá. No, totalmente. Sí. Vuelvo a apagar otro avión para venir a ayudar. esperamos en Dios tenerlo pronto. Ajá. Volvemos, claro que sí. Sí. Sí.